¿Qué es el PROCEN en la provincia de Misiones? Este programa nos va a permitir en una primera instancia tener datos oficiales de relevamiento de la plaga, principalmente anastrefa y ceratitis, pero también nos va a permitir tener un relevamiento de otro tipo de mosca que pueden ser de importancia en la región. Lo fundamental del programa es contar con datos oficiales y con esos datos también elaborar estrategias de manejo y de control de la plaga, lo cual le va a servir a los productores para su control y su programa sanitario en los lotes donde producen tanto cítrico como otros frutales. En un principio lo que nos planteamos para arrancar el PROCEN Misiones es trabajar en el departamento de Cainguas, que sería un departamento representativo de la provincia de Misiones, pero a futuro la idea siempre es tratar de abarcar la mayor zona productiva de fruta de Misiones, cosa de tener un diagnóstico de toda el área productiva. Y este diagnóstico de la cantidad de mosca trampa a día nos permite transferir esta información, este conocimiento al productor y que el productor pueda hacer los controles de acuerdo a un seguimiento de la plaga y hacer un control más efectivo de la mosca, evitando aplicar productos cuando no es necesario y teniendo un monitoreo oficial que le permite tener el dato de la cantidad de mosca y cuando intervenir el cultivo. Gracias a esta interacción que pudimos hacer con las instituciones como el Ministerio del Agro, el INTA, la Asociación de Cinticultores de Misiones, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Misiones, esto nos da la fortaleza como para poder seguir creciendo en el relevamiento y en la instalación de trampas y poder abarcar mayores departamentos en un tiempo no muy lejano. Gracias.